y viene para el sector de la educación. Siempre hemos escuchado aquí las denuncias de la comunidad frente a la falta, a la falla de los de la alimentación o incluso del transporte en las residencias escolares y en las escuelas pues del departamento. Hay una buena noticia es que ayer se firmó el contrato para garantizar la atención de esas residencias escolares hasta el próximo año. Vamos a saludar a esta hora el secretario de educación del departamento César Quevedo. Secretario, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días y a todos a todos de equipo. Saludar especialmente también a todo el magisterio del departamento y al equipo de la Secretaría de Educación. Pues hablemos, secretario, de este contrato que se firma para garantizar esa atención en las residencias escolares. ¿Hasta cuándo va este contrato y por cuánto se firmó? Bueno, Laura, pues esta es una noticia muy importante como lo manifestaba señor gobernador del día, el día martes, se firmó el contrato número 013 del 2024 para la atención de 3.705 niños en las 46 residencias escolares. Es una estrategia de permanencia para que todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que están en todo el sector rural y disperso de nuestro departamento puedan llegar a las residencias escolares, mantener tener su trayectoria educativa, pero también tener su alimentación. Es un proyecto muy bonito que gracias a la gestión del señor gobernador, a todo el equipo que estructura los proyectos de la Secretaría de Educación, pues se tienen estos importantes resultados y su valor es alrededor de 19 mil millones de pesos y empieza este lunes hasta mediados de agosto del 2025. Es decir, que vamos a tener prácticamente 10 meses garantizada la alimentación en las 46 residencias escolares. ¿Esto es exclusivamente de alimentación secretario o incluye también el transporte? No, digamos el transporte es otra estrategia que este año se está prestando, inició del primero de abril y va hasta el final del calendario académico. Sí. Pero ya tenemos radicado el nuevo proyecto para que se pueda atender desde el primer día del año 2025 hasta el al final del periodo al final del periodo académico, es decir, hasta noviembre del 2025. Estamos haciendo todo el ejercicio para que este proyecto también pueda salir por regalías y la idea es que dentro de muy poco podamos tener esas buenas noticias para que esta estrategia también para que nuestros niños y niñas de los lugares más lejanos puedan llegar a las instituciones educativas y puedan estar recibiendo el servicio educativo. Es una estrategia bien bonita y ojalá que lo podamos conseguir en estos pocos días de este año que nos falta. Secretario, con los muy buenos días, precisamente este proyecto va encaminado también con los mismos operadores que estaban trabajando anteriormente o ustedes van a ampliar esa planta precisamente de operadores que trabajen para el departamento del Guaviare, sobre todo en esas zonas tan alejadas donde de pronto por el tiempo pueden llegar los alimentos en mal estado. Bueno, digamos que ese es un trabajo que se ha hecho con todo el equipo de residencias escolares de la Secretaría de Educación. Hay un equipo de 14 profesionales donde están haciendo todo el seguimiento a este importante proyecto. Ellos hacen las visitas, hacen las observaciones, también hacen mensualmente los comités para revisar cómo se está prestando el servicio y efectivamente sigue el mismo operador, es la persona o quienes se presentaron a este importante proyecto, pero digamos se han hecho el seguimiento de las observaciones pertinentes para que en todas las residencias escolares y para que nuestras comunidades y también los niños se sientan satisfechos con el servicio. Obviamente hemos tenido algunas inconvenientes y dificultades de pronto en el recorrido, en el transporte de los alimentos, también tenemos algunas dificultades en el almacenamiento, ya que en algunas instituciones muy lejanas tienen dificultad con la energía, pero hemos hecho todo el esfuerzo para mantener esta estrategia y que nuestros niños sean bien atendidos en las residencias escolares. Secretario, ¿quién es el operador? ¿Cómo se llama la empresa que va a operar? Y sobre todo, ¿cuál es ese compromiso para hacer ese seguimiento? Porque es un contrato muy grande, digamos que están ustedes anticipando casi toda la, más de la mitad de la vigencia del próximo año también, y esto pues requiere por supuesto esa supervisión y que todo vaya de acuerdo a lo que queda pactado pues con ese contrato. Sí señora, ahí hay un equipo de 14 profesionales, hay nutricionistas, hay psicólogos, hay técnicos, donde ellos son los encargados de hacer el seguimiento y el acompañamiento, pero también revisar cómo se está prestando el servicio y hacer los comités pertinentes con el operador para que las cosas salgan bien. El operador es Nutrir SDA, hemos hablado muy claramente con ellos para que esas dificultades que se han presentado en el transporte de los alimentos, que pronto no llegan a tiempo, que algunos en el camino se puedan dañar, a veces muchas veces cuando están difíciles las carreteras, es complejo por el río, pero bueno, hemos hecho varias reuniones con ellos en el contrato que ya está terminando, pero también vamos a hacer ya todo el equipo de profesionales de residencias escolares están contratados por todo el tiempo para que ellos hagan el acompañamiento, para que todas las cosas salgan de la mejor manera y estar también en reuniones con las comunidades para que ellos mismos se den cuenta de la prestación del servicio. Yo desde la Secretaría, como Secretario de Educación, siempre he estado muy pendiente de estas tres estrategias, tanto del PAE como transporte escolar y residencias escolares, porque todos sabemos que en años anteriores, desde hace tiempo, se vienen presentando dificultades, pero en este momento la garantía es que el señor gobernador, como lo ha dicho en sus diferentes manifestaciones y discursos, es que estas tres estrategias vayan de la mano y podamos atender a los niños de la mejor manera desde el primer día del año 2025. Este año pues tuvimos dificultades para iniciar, pero residencias escolares se venía prestando el servicio, PAE iniciamos el 31 de enero del 2024 y transporte escolar el primero de, como lo manifestaba, el primero de abril, pero la idea es que el año 2025 podamos iniciar con todas las tres estrategias en todos los, en todas las instituciones educativas. Este es, digamos, muy importante este ejercicio, pero también es invitar, exhortar a todos los padres de familia para que, por favor, no matriculen a los niños en todo el departamento. Hay espacios, están las residencias, está la alimentación, está transporte, están todos los maestros, tenemos una planta de maestros espectacular. Laura, hoy hemos nombrado más de 200 maestros en el año 2024, tenemos psicólogos en todas las instituciones educativas y esto hace que mejoren nuestros procesos pedagógicos, pero que también los niños y las niñas tengan mejor calidad educativa. Digamos, ha sido un año transitorio en la transformación de todo el equipo, tanto de la secretaría como también de la planta personal de las instituciones educativas. Pues esa es parte de la estrategia, como usted lo dice, que llegue el próximo año, pero que ustedes puedan estar ya con todo ese tema garantizado. Hablemos del PAE y ya nos decía, el transporte escolar está garantizado hasta fin de este año, esperan ustedes hacer esa renovación. ¿Cómo está el tema del PAE, secretario? Bueno, el PAE veníamos con un proyecto donde atendíamos hasta mitad de año 8.200 estudiantes en todas las instituciones del departamento. Pero con el nuevo operador, con el nuevo contrato que se firmó a mitad de año, estamos atendiendo a 13.163 niños. Es decir, que con las residencias escolares, con el PAE, estamos atendiendo el 100% de todos los niños del departamento. Digamos, es una garantía para que nuestros niños y nuestras niñas se queden en las instituciones educativas, estudiando, juiciosos y acompañados especialmente por los padres de familia y con este equipo de maestros que tenemos en el departamento. Ayer yo tenía una reunión con los presidentes de Chuapal, con el presidente de Chuapal de los padres de familia. Ellos están muy contentos, muchos maestros nuevos que llegaron han hecho, digamos, una diferencia entre los procesos pedagógicos y ellos se sienten muy felices en varias, digamos, que he podido compartir con ellos en varias instituciones, pero también en varias derechas y los maestros están muy comprometidos con todo este ejercicio, pero también hacen acompañamiento, Laura, con todas las estrategias. La gran mayoría de las instituciones educativas tienen jornada única, jornada extendida. Ellos reciben el almuerzo, acompañan los muchachos, tienen un espacio importante para la recreación, para el arte, para la música, para todos estos ejercicios que hacen y motivan a los estudiantes para seguir en las instituciones educativas. Secretario, el año pasado ustedes tenían precisamente esos convenios que trabajaban con asociaciones campesinas de acá del departamento, comprándole precisamente a estos productores del Guaviare. Este año, ¿cómo sigue eso? ¿Van a seguir con estas asociaciones? ¿Van a ampliar precisamente esa planta de trabajo en diferentes productos como los huevos? Compras locales. Compras locales como plátano, yuca y eso? Sí, señora. Efectivamente, tanto el PAE como residencias es una exigencia en el mismo contrato de hacer las compras locales. Y ellos en las diferentes veredas, aquí en la parte rural de, perdón, en el casco urbano de San José, Retorno, Calamás y Miraflores, hacen las compras, compran los huevos, compran el plátano, compran diferentes. Ejemplo pasó cuando sucedió lo del paro, camionero, que algunos alimentos no podían llegar. Entonces, digamos, en esos días se cambió la minuta, pero se hizo la compra locales y se pudo atender a todos los niños y niñas del departamento. Ellos son personas que han venido aquí trabajando, conocen, digamos, los espacios, pero también con gobierno. Con gobierno hemos estado hablando de ese tema para que ellos tengan, digamos, todos unos alimentos, productos ya definidos por municipio para que los operadores puedan llegar y comprar. Algunos alimentos, por ejemplo, los huevos que se producen en el departamento, pues no son muchos. Entonces, siempre hay algunos que se deben comprar del interior del país, pero aquí se compran porque es una exigencia del contrato también. Bueno, y secretario, ¿de dónde vienen los recursos con los que se firmaron este contrato de 19 mil millones de pesos? Sabíamos que ustedes estaban haciendo una gestión por diferentes, digamos, formas, ministerio, pero finalmente, ¿por dónde salieron? Este recurso, la Juez de financiación fue regalías. Regalías que le corresponden al departamento del gobierno, ¿sí? ¿Que se entregan? No, regalías de la Nación Pura Local. ¿El sistema general de regalías? Sí, señora. Ah, ok. Ahí se presentan, en esa bolsa se presenta entonces el proyecto. Ya no es lo que le corresponde al gobierno, sino la gestión del proyecto. Bueno, esto es lo de residencias y tuvimos la posibilidad con la gestión del señor gobernador de sacar adelante el proyecto y conseguir los recursos. Bueno, esto entonces es la financiación de esos 19 mil millones de pesos que va a garantizar la alimentación exclusivamente en las residencias escolares. Los demás entonces están en proceso, secretario, ustedes ya están en ese trámite, nos dice, para que no pasen lo de siempre, que llega comenzando el año y entonces son cuatro meses esperando, haciendo el trámite, volviendo, viniendo, mientras se adjudica, mientras se hace el contrato, mientras se consigue la plata, una cosa y la otra, y los niños finalmente son los más afectados. Secretario, le cambio el tema, señor. Laura, es para manifestarle que el proyecto de PAE ya está radicado en planeación, tenemos los recursos para el 2025, ahí en ese tenemos el PAE para las comunidades indígenas, pero también tenemos el PAE mayoritario por alrededor de 15 mil 700 millones de pesos que ya están garantizados para atender a los niños y a las niñas hasta más o menos septiembre del otro año. Es el proyecto que ya radicamos en planeación, que ya está viabilizado y que la idea es que lo dejemos prácticamente casi adjudicado el año para poder que los niños el día 22, perdón, el 20 de enero del otro año puedan tener ya PAE en las instituciones. Estamos haciendo el ejercicio con el transporte escolar, va muy bien, entonces esperemos que muy pronto podamos ya tener esa bonita noticia. El PAE, esos recursos, secretario, usted dice planeación, planeación departamental en la Secretaría de Planeación Departamental. Sí, señora, esto lo estamos haciendo por sistema general de participaciones, que son recursos que llegan al departamento. Ah, qué bien. ¿Y eso cuánto estaría costando? ¿Están haciendo el contrato por el próximo año, sí? Estamos haciendo el contrato, ya hicimos el proyecto, ya lo estructuramos, ya lo tenemos habilitado, está por 11.200 millones de pesos PAE mayoritario y 4.500 millones de pesos para atender a la población indígena durante todo el año. Y si el PAE mayoritario, sí va, está proyectado para mediados de septiembre, del próximo año también. Muy bien, sí, señor, ahí está. Entonces, ese trabajo, bueno, esos proyectos ya están radicados y eso es adelantando. Y viabilizados, sí, señor. Inclusive están en la asamblea para que sean vigencias futuras excepcionales y no lo puedan aprobar. Y esos programas, Laura, en busca de no permitir el tema de la deserción escolar, secretario, lo que quiere decir que en deserción escolar el departamento del Guaviere, pues, es una cifra muy inferior. Y es muy importante manifestarlo de la excepción escolar. Pienso que hay dificultades de pronto por la situación económica que vio el departamento. Muchas familias tienen que salir, tienen, digamos, familias al interior del país, se desplazan, regresan. Pero este año se ha mantenido la matrícula. El CIMAD nos ha arrojado que tenemos alrededor de 16.950 niños que empezamos y se han retirado muy pocos. Entonces, la idea es, o la invitación es a los padres de familia para que mantengan los niños en las instituciones educativas, para que los niños puedan estudiar. Esta es una estrategia muy bonita, que ayudan en todo sentido, para que puedan los niños estudiar. Esa es la, digamos, la ventaja y como la garantía para que los niños se queden en las aulas y que se les garantice ese acompañamiento a través de esta estrategia. Secretario, quería preguntarle el tema de las instituciones educativas, de las sedes de algunas escuelas. En algún momento se había escuchado de que se iban a cerrar algunas por falta de estudiantes. Esto es por una dinámica normal que se presentan en las zonas rurales de que se van a estudiar a otras áreas. Entonces, las instituciones quedan con uno o dos estudiantes y no les era viable. ¿Esto cómo quedó? Bueno, manifestarle pues que este año hemos más bien aperturado varias. Hemos aperturado varias instituciones educativas. Los muchachos han llegado. También, digamos que una de las situaciones que se presentaban era que teníamos pues bastantes docentes provisionales. Este año están todos nombrados. Estamos nombrando 41 docentes de educación inicial que se llaman itinerantes donde van a estar en las casas revisando dónde están los niños para poder que ingresen a estudiar desde los tres añitos. Hemos aperturado nuevas instituciones educativas para seguir la trayectoria educativa a los grados 6, grados 10, grados 11. Y también hemos aperturado unas escuelitas que estaban cerradas desde hace algunos años. Aperturamos una por Caño Negro, otra por la carpa. Pero este año solamente creo que hemos cerrado una por el lado del río, que habían dos estudiantes, pero se les garantizó el estudio en otra institución. Pero este año la idea es, mi compromiso ha sido no cerrar, más bien abrir y darle la oportunidad a los niños que están en las diferentes veredas para que ellos estudien. Pues eso es súper importante, sobre todo porque esa es la apuesta, la estrategia de que se mantengan en las escuelas. Así se mantienen alejados de tantos, tantos males que hoy acechan a nuestra juventud y a nuestros niños. Secretario, a propósito, ¿es un trabajo, señor? Laura, quiero complementar algo. Ayer tuve una reunión muy importante con el ministerio y con la Fundación Pies Descasos. Vamos a hacer una, digamos, como un equipo articulado entre los tres secretarios de educación, ministerio y la fundación, para que aquellos niños que hoy no están en las instituciones educativas, que hoy por cualquier situación ellos no están estudiando, los podamos tener. El otro año vamos a hacer una, como una aborigada de buscar los niños desde este mes de septiembre hasta marzo del otro año, con un equipo que nos va a acompañar desde el Ministerio de Educación Nacional, con el equipo de cobertura y de calidad y de la secretaría y la idea es poder aumentar, buscar a más de cuatrocientos niños que hoy no están estudiando en el departamento. Qué importante ese trabajo. ¿La Fundación Pies Descalzos es la de Shakira? Sí, señora. Sí, señora. Ella hizo un convenio con el Ministerio de Educación Nacional. Ayer está priorizado el departamento del Guadiare en tres municipios, Calamar, Retorno y San José. Y la idea es que podamos articular ejercicio bonito y poder encontrar y buscar a los niños. Nos van a apoyar con los kits escolares, bueno, con una serie de cosas para que los niños puedan ingresar a las instituciones educativas, pero también que se queden a través de estas estrategias educativas que acabamos de comentar. Secretario, había una situación precisamente con esos niños del área de Alto Cachicamo, más arriba de Puerto Cachicamo, donde solicitaban precisamente la apertura de una escuela donde había más de, más o menos, unos doce, quince niños. ¿Se ha podido hablar con ellos? ¿Al fin se hizo la apertura de esta escolita? ¿Será que estamos hablando de las Orquídeas, que fue la que aperturamos hace como dos meses, arriba de la carta? La de Puerto Cachicamo no recuerdo. Recuerdo que en un principio el docente que estaba por ese sector se tenía que trasladar de una escuela a otra, porque ahí es la educación contratada. Entonces, ahí se nombró un docente más y creo que quedaron las doce escuelitas aperturadas, pero también con docentes. Pero no recuerdo, me disculpa, que se hubiese solicitado la apertura de otra institución en ese sector. Tal vez era esa. Que es con educación contratada. Sí, era esa. Tal vez era esa. Muy bien. Eso era las Orquídeas. Sí. Que habían doce niños ahí. Y ya la aperturamos hace, creo que dos, tres meses y ahí está la maestra trabajando. Muy bien, secretario. Le cambio el tema para justamente hablar de ese compromiso que ustedes también habían anunciado con la Fundación Tejiendo Sueños en la Amazonía. Estas niñas que hacen parte de la fundación, que están recibiendo allí esta ayuda y el apoyo, pues ahora también ustedes se comprometieron con brindarles apoyo para que sigan ellas preparándose, estudiando y recibiendo una educación en una escuela, entiendo, la escuelita de Agua Bonita. ¿Comenzaron ustedes con ese compromiso? ¿Desde cuándo? Bueno, Laura, yo he sido maestro toda la vida, usted me conoce. Pero creo que uno de los gestos de los eventos humanitarios que pudimos hacer esta semana fue ese precisamente de garantizar a las niñas, 26 niñas, que ingresaran al sistema educativo. La verdad yo quiero hoy agradecerle a personas que han estado muy pendientes de ella, de la fundación, al señor gobernador, a la gestora, al equipo de la secretaría. Pero hay una persona que fue quien me manifestó en un principio el ejercicio que fue el rector Humberto de Agua Bonita. Me dijo, secretario, hagamos algo por las niñas. Podemos tejerlas estudiando, las matriculamos. Y es así que en menos de un mes organizamos todo el tema de uniformes, que se matricularon, se les garantiza el transporte, el almuerzo, una maestra y dos personas de la comunidad para que ayuden a todo el ejercicio pedagógico. No quiere decir que porque las trajimos para Agua Bonita, para la institución educativa Rafael Pombo y Agua Bonita, les vamos a transformar su pensamiento, su cultura, su propia idiosincrasia. No. En las horas de la mañana en la fundación, ellas tienen unos proyectos muy importantes de su cultura. Ellas allá hacen el proceso de la farinha, tienen un proyecto muy bonito donde ellas tienen 500 gallinas, clasifican los huevos, hacen panadería, costura. La verdad que el día martes me sentí muy feliz porque pudimos aportar nuestro granito de arena como secretario, como persona, porque es un acto humanitario que hacemos con estas niñas que inclusive muchas de ellas han estado caminando las calles y pidiendo comida por todos los lados. Entonces, ellas ingresan a esta institución y van a estar ahí tres horitas, acompañadas de una maestra y dos personas de su comunidad para complementar, para que ellas puedan mejorar sus capacidades. Y la idea es que ellas puedan seguir toda su trayectoria y puedan salir del grado 11, pero también que sean unas personas líderes en su comunidad y profesionales en el departamento. Ese es un sueño que todos tenemos, ahí estamos varias personas en ese proceso y que ojalá, como yo lo decía en el video, toda la institucionalidad nos articulemos para que nuestros niños y nuestras niñas indígenas que hoy caminan las calles de los municipios las podamos tener estudiando. Entonces, esa es una gran apuesta. Ya vimos un primer paso y la idea es que podamos seguir haciendo el ejercicio con los demás niños y las demás niñas que hoy están, digamos, caminando nuestras calles y que no están en el sistema educativo. Bueno, qué bueno, nos alegra mucho porque esto definitivamente es un respaldo a esta fundación que viene haciendo un trabajo increíble por estas niñas en el departamento del Guaviare y pues que hoy cuenten con ese apoyo, con los uniformes, las hacen sentir incluidas, las hacen sentir valoradas y esto sin duda va a ser un proyecto y es una muestra, secretario, de que se puede hacer mucho con esa articulación de esos recursos que ya están. Ustedes ya tienen garantizado el PAE para el 100% de los estudiantes, las escuelas están allí, los profesores están allí, las aulas ya están. Entonces, qué bueno que se puedan articular pues esa ayuda a estas niñas y obviamente pues lo que usted dice, resaltando y siempre manteniendo ese enfoque diferencial que para ellas pues es clave y que bueno, nos alegra de verdad mucho este avance que se sigan mostrando justamente esa disposición desde todas las instituciones. Ya la gobernación comienza con este gran aporte, ahora a seguir con las demás instituciones que pueden seguramente aportar mucho más. Secretario, gracias por ese trabajo y estamos entonces muy pendientes también de lo que viene pues en materia de educación ya, entrándonos en el último trimestre del año. Bueno Laura, muchas gracias por darme la oportunidad a todo su equipo y también a toda la comunidad. Estamos trabajando muy difíciles ahí en la Secretaría de Educación con todo el equipo y obviamente bajo las orientaciones del señor gobernador que ha sido la persona que ha estado muy pendiente de todos estos procesos. Entonces Laura, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a la comunidad y pues estoy muy pendiente para seguir, digamos, informando acerca de todos los procesos que se hacen en la Secretaría de Educación. Gracias secretario. Es César Quevedo, el Secretario de Educación Departamental.